¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Bien seguidores, llegamos al tip en esta ocasión y queremos compartir contigo señales, advertencias que puedes ver a tiempo para enfrentar la salud mental y trabajar sobre ella. ¿Estás listo Pablo? Estoy listo Gaby, ya sonó la campana. ¿Qué debemos anotar? Por ejemplo, si dejas de compartir con personas o situaciones que solías disfrutar, otro es padecer trastornos del sueño como el insomnio, tener los niveles de energía muy por debajo de lo normal, consumir drogas o alcohol y sufrir cambios de humor repentinos que afectan tus relaciones. Seguidores 2.2 tomaron nota porque esas son señales, cualquiera de ellas o todas, para que puedas atender tu salud mental hoy, mañana, quizá esto sea grave. Y si quieres saber cómo combatirlos, vea nuestra página en Facebook y YouTube, Seguidores 2.2, hablamos acerca de los mitos y realidades de la salud mental. Seguidores 2.2, abrazando la salud mental. Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2. Seguidores 2.2